sean todos bienvenidos chicos esto es fp on marcos yo soy marco y el día de hoy les traje uno de esos unboxings que los deja a todos como que los deja esperando así para tener más sobre y poder abrir y poder sacar el charizard porque necesito el charizard para poder pagarme la colegiatura de la universidad no tengo como pagar pero a lo mejor me salen una carta que vamos a abrir el día de hoy que es lo que viene en el unboxing cortesía de los tíos de donde acá hay está a los tíos de hock nos trajeron una caja de la shiny face croat v-max y nos trajeron también una caja de la shiny face dragopult así que tenemos estas dos cajas que vamos a estar abriendo vamos a regalar los códigos a ustedes les voy a estar mostrando lo que sale me saldrá el charizard para pagar la rienda de mi casa no lo sé me gasté la plata y ahora tengo que saber si es que lo puedo pagar o no que vamos a hacer durante el vídeo aparte de abrir los sobres vamos también yo les voy a regalar códigos les voy a comentar un poco al respecto de las cartas y también vamos a hacer algunos concursos con unos productos que tengo acá que son estas claritas las canto power kings las vamos a estar regalando a los mejores comentarios que participen acá aparte de los códigos se pueden llevar una latita aquellos que participen y nos cuenten cuál ha sido hasta ahora el mejor pool o cuál ha sido la mejor carta que han sacado de la shiny face ustedes me dicen en los comentarios así que chiquillos vamos a partir pero antes recuerden también para poder seguir aquí al canal y para poder seguir el mejor contenido de pokemon trading card game no sólo de unboxing sino que también relacionado al juego de cartas recuerden suscribirse aquí al canal ya chicos entonces como les mencioné anteriormente que es lo que vamos a regalar acá en el canal vamos a regalar estas cinco latitas y estas cinco latitas de la power cantotín se supone que cada una viene con su tarjeta y con sus monedas se las vamos a hacer el regalo a cinco personas distintas que nos hagan el comentario de cuál es la carta más bonita que les ha salido en la shiny face hasta ahora y de alguna manera les vamos a pedir unas fotos ya entonces que vamos a abrir el día de hoy vamos a partir con las cajitas que nos mandaron aquí yo les comentaba de house of cards vamos a abrir la shiny face dragable v-max que trae muchas cosas bastante bonitas que viene en esta caja de dragable v-max que lo que les puedo mostrar viene a ver para que se vea mejor ahí viene la carta gigante la moneda por 6 viene el dragable v-chaini y el dragable v-max también sigue y es bueno y aparte de eso vienen los siete sobrecitos esto no nos vamos a sacar de aquí todavía porque para que no se haga tira y la carta también la vamos a tirar de aquí a un costado vamos a abrir los sobrecitos eso sí lo vamos a abrir 1 2 3 4 5 6 7 y estos sobres como ya los tengo ya los puedo hacer tira así que no me preocupo vamos a comenzar de inmediato con lo que es la changing face para los que los que han seguido el contenido de los sobres se supone que es una edición bastante breve tiene 70 cartas más 122 change y un par de siglas que espero yo que me salga si me saliera el charizard uff men me pago el tiro de la colegiatura de la U me pago el horriendo me voy al caribe con los cabros y me sobra ya vamos a abrir los sobres para que los voy a estirar vamos a abrir aquí mira los sobres vienen de cabeza ahí tienen sobrecitos de regalo y recuerden que las cartas van a ir quedando acá en la en la zona vip 1 2 3 4 2 para atrás que nos sale acá shootle cacnia gozifleur coffin morpego energía oscura dark tricks flat cell lucho volcanion reverse foil y volcanion normal jajaja si querían volcanion ahí tienen volcanion vamos a dejarlo ahí y estos se van a ir un poquito para acá vamos a colocar aquí mi monster vamos con el segundo sobre lo hice pedazos el código recuerden que son códigos de changing face videos 1,2,3,4,1,2 1,2,3,4,1,2 1,2,3,4,1,2 1,2,3,4,1,2 1,2,3,4,1,2 tenemos spinorak horsey morpego morpego gamma gamma energía reset shield que va con sabacenta cramora dark tricks weasel foil mira que esta bonito y un tibu holográfico holográfico lo vamos a dejar acá y este junto al volcán ya estas adiós vamos con el tercer sobre aquí parece que si viene algo me estoy haciendo auto spoiler el código 1,2,3,4,1,2 que nos irá a salir acá tenemos a trapinch gamma weasel grooky coffin energía puño team gel towel gym trainer lucho de nuevo boss order reverse foil y un crobat v la multitud se vuelve loca y yo también jeje vamos a dejarlo ahí mientras tanto bueno en su croat v para el formato estándar seguimos este es el cuarto sobre código ya 1,2,3,4,1,2 tenemos a rolet jinx trapinch llama weasel energía del tipo hoja team gel towel otro gym trainer otro lucho se parece en tosore galarian weasel y un indi db indi db es mi favorito esto lo vamos a dejar acá creo que el sobre anterior no ah si era el que salió el boss order reverse foil seguimos que me va a salir en este sobrecito de dragapult código para ustedes y por ustedes 1,2,3,4,1,2 tenemos morpego rookie horsey coffin jinx pereja cramorant roto tropius luxio foil y todavía no quedan 2 horas de la caja de dragopult chiquillas así que todavía puede salir algo que irá salir? nadie lo sabe vamos a venir aquí el cuidado código 1,2,3,4,1,2 no salió ningún shiny uy que raro weasel spinnerack morpego rookie se ve un poco difuminado horsey energía hoja luxio de nuevo gym trainer de nuevo chopius oh un duklet foil es hermoso y muy rosado a ver a ver si es que lo puedo mostrar un poco mejor creo que le cuesta un poquito enfocar nooo no se ve muy bien pero ahí esta el duklet foil o sea el duklet shiny y un seri vamos con la segunda o sea con el ultimo sobre a ver si es que tenemos la magia del ultimo sobre como le dicen por ahí y código para ustedes chaupego 1,2,3,4,1,2 tenemos a eevee shudu morpego llama rookie energía rusted shield cramorant dark tricks sandaconda shiny y y y yamega entonces recapitulando acá que es lo que nos ha salido hasta ahora rescatamos acá duklet shiny un sandaconda también shiny los vamos a colocar en protectores ustedes saben de que me gusta proteger ahí un poco mis cartas los voy a colocar aquí el croat que ahora se va a jugar o sea no ahora se va a jugar sino que ya se está jugando dentro del formato actual vamos a guardar el indidi y el duklet chiquillos entonces estamos acabamos de abrir una caja de shining fates de dragapool v-max recuerden suscribirse aquí al canal no lo olviden mucho muy importante vamos a abrir la caja de croat v-max así que denme un par de segundos mientras rompo toda esta cajota que viene acá en la caja del croat v-max viene al igual que lo hizo el dragapool viene el croat v-max gigante croat v- shiny pequeño y croat v-max shiny pequeño más su moneda gigante y el código todo ese producto es para mover así que después lo iremos a regalar o vender quien sabe vamos a abrir entonces los últimos 7 sobres que me quedan acá y estén pendientes de los códigos vamos nuevamente acá al ruedo código para ustedes adios 1,2,3,4,1,2 kevin morpeko shootle raoulet trapinch una energía eldegos rusted sword que se está ocupando ahora con el sazion b badguy mi favorito sarude sandstorm y oh un pierce full art oh esta muy bonita esta carta mira pierce full art vamos a dejar esta acá y a este pierce full art le vamos a colocar un protector para que no se nos haga tira bueno buena buena cierto lo vamos a dejar un poquito más abajo en la zona a ver si es que se alcanzan a ver bien las cartas están un poquito muy arriba sigamos como saben me sale el change como saben puede salir el charita change todos ganen en alegría yo más ahí tenemos el código chao chao código hay aquí era de veras 1,2,3,4 1,2 vamos a ver que nos sale weasel trapinch roblep niggit chinks energía del tipo hoja team ya el towel un floatzel al menos salió weasel y floatzel ball guy de nuevo a ver si es que nos da la misma suerte de antes o un duralodon shiny y... otro team pero el duralodon shiny mira el costanera center shiny uuuu es hermoso lo vamos a colocar en un protector también para proteger su majestuosidad de costanera center bueno están mal estas cajas hasta ahora en la anterior nos salieron 4 cosas bonitas y hasta ahora ya llevamos 2 y todavía nos quedan 5 soles veamos que más nos sale código para ustedes 1,2,3,4,1,2 tenemos a spinorak weasel de nuevo caofan cagmia gocifleur energía del tipo oscuro rhodon russet shield para el samacenta twaggy un shoot of foil y un galarian whizzing holo weasel que no es malo son buenos galarian whizzing a mi me gusta ya vamos al siguiente otro un menú sobre charizard podrá traer a charizard adentro amiguito su charizard no me enojo jejeje ahí está el código de chiquillos 1,2,3,4,1,2 que viene acá weasel morpeco eevee roulette chinks energía eléctrica russet shield rhodon tropius oh, un scorboni chine buena mira que bonito y un manafi ya vamos a colocarle un protector también a este escorboni chine saludos para mi amigo el zapallero que le dice el escorbuto chine jeje nos quedan tres horas todavía chiquillos así que todavía pueden salir muchas sorpresas por eso espero yo viene aquí el código código 1,2,3,4,1,2 1,2,3,4,1,2 1,2,3,4,1,2 este sobre ya me había salido una vez jjejejeje este sobre ya me había salido una vez un laprasbh y un indeedy en el mismo sobre que maravilla y sale un lapras shiny si ustedes me preguntan a mi wow premio doble vamos a colocarle aquí el protector también a alguien de DB llevamos de a ver de 12 sores llevamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 9 hits 9 hits, hasta ahora voy más contento que la cresta porque me ha salido un me ha salido suficiente como para recuperar ambas cajas vamos con otro sobre de la Chaining Fates a lo mejor el Toctricity nos dice que aún nos queda suerte Chaining Fates 1, 2, 3, 4 1, 2 vamos con Cacnia Gossy Fleur Gossy Morpeco Yamma Energía del tipo Hoja para energizar al Yamma Gym Trainer Russell Sword Kramoran Valgai Volcanion ah no, el Valgai era foil pasé cascando Valgai foil y un Volcano me queda solamente un sobre solamente un sobre así que lo vamos a abrir ahora Toctricity por favor hay un besito para la suerte del último sobre a lo mejor nos sale algo bonito y si no bueno para la próxima será que tenemos código para ustedes chiquillos no nos vamos a ir sin regalarle un código 1, 2, 3, 4 1, 2 y salió acá Yamma Weasel Groki Kofan Snom Energía del tipo Hoja Russell Sword de nuevo Lucho un Floatzel un Rowlet Foil buena un Rowlet Foil y un Sarue y salió un Rowlet Foil en el último sobre buena era la magia del último sobre entonces vamos a hacer ahí un un review de todo lo bonito que salió sin contar también que está las otras promocionales a ver denme un segundo vamos a juntar todo acá tenemos al Scorbunny un Pierce un Crobat V dos Indidis V no solamente uno sino que dos Indidis V Rowlet Sandaconda Duralodon el Tacklet y Lapras V-Chinier vamos a cambiar de posición aquí cosa de colocarlos en orden de prioridades 10 hits 10 o sea de 14 sobres 10 hits no puedo irme más contento Pierce Crobat y los dos Indidis el Rowlet Sandaconda Duralodon Costanera Douglas Scorpbunny y Lapras sin contar también denme un segundo que se los voy a presentar acá se cayó se cayó se cayó el el Crobat V-Max hizo el manito chico el Crobat V ahí estamos vamos a correr un poquito más hacia arriba para que se puedan ver todas perfecto ¿no? estuvo estuvieron buenos los pools no me puedo quejar ya entonces nuevamente chiquillos los invitamos a suscribirse acá al canal para ver el mejor contenido o buen contenido de Pokémon Trading Card Game no solo de unboxing sino que también relacionado a las noticias que tienen que ver con el juego y recuerden también que estamos haciendo el regalo de las latitas cortesías ahí de los tíos de ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? ahí Hawk a los tíos de Hawk se paletearon con estas latitas se las vamos a regalar a los cinco comentarios con más likes acá en el canal recuerden que la pregunta es ¿cuál es la carta más bonita o cuál es el pool más genial que han sacado ahora en Shining Fates? y chiquillos también falta poco para que salga la Battle Styles así que estén pendientes de sus tiendas favoritas para poder comprarlos con eso me despido por ahora recuerden suscribirse al canal para más contenido recuerden también de que estoy en otras redes en Twitch estoy en Jiggler Gaming estoy en en mi blog arroba o sea www fkotmarcos .blogspot.com y y estamos también acá en FAQ Marcos en YouTube así que chiquillos que estén muy bien por ahora me despido chao que estén muy bien chiquillos chiquillos chiquillos